¿Por qué me llaman señor, señor, si no hacen lo que yo les digo? Cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra ella Pero no se cayó, permaneció, porque sobre la roca se edificó Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra ella Pero se cayó, no permaneció, y fue grande su ruina Porque en la arena se edificó